¿Cómo va a funcionar a partir del próximo lunes esta rebaja del 30% de estos 170 medicamentos? Tanto en las redes sociales de KW Continente como de Next Noticias tienen el listado completo. Yanaina Tehwanei Menkomo, ella es Ministra de Gobierno. Ministra, bienvenida como siempre a Next Noticias. ¿Cómo funcionará esto y quién pagará la factura? Es decir, ¿hay un subsidio detrás de esta rebaja? Buenos días. Ministra Tehwanei, buenos días. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto a partir del próximo lunes 15? 170 medicamentos tendrán un descuento del 30%. Si uno es jubilado le darán un descuento adicional del 20% que se le da por ley. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién pagará esta factura? ¿Es un nuevo subsidio? Yanaina Tehwanei, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Realmente yo creo que es importante poner todo bajo contexto. Nosotros, el Gobierno Nacional, entabló una mesa desde diciembre del 2021 que preside y coordina el vicepresidente, que tenía dos objetivos primordiales. El primero era atacar el desabastecimiento de la caja de seguro social. En ese sentido, se llevaron a cabo acciones legales y de políticas con el propósito de que ese desabastecimiento se redujera. Tuvimos el decreto ejecutivo que reglamentaba lo que era el desabastecimiento crítico, donde se podía hacer cotización en línea con empresas tan locales como internacionales. Eso no se podía hacer anteriormente. Y de allí también atacar aquellas barreras que no permiten que las empresas farmacéuticas grandes pudiesen entrar al mercado panameño o que tal vez hacían difícil o no atractivo la participación. Eso es referente a los registros y a aquellos registros abreviados o más rápidos que se le pudiese dar a aquellas empresas que tienen registros y certificados de países de alto estado. Además de ello, estas son medidas de mediano y largo plazo con el objetivo de abrir el mercado y permitir la participación que obviamente se traduce en la reducción de los precios de los medicamentos. A corto plazo y como una medida paliativa prorrogable por seis meses, se dio esta lista de 170 medicamentos analizada en base a los requerimientos, la necesidad de las enfermedades más comunes de los panameños, de las cuales tendrán un 30% de descuento y después de ese 30% el caso de los jubilados, que por ley les corresponde un 20%. Para tomar esta decisión tuvimos la participación de todos los actores importantes. Y ahí voy a la respuesta específica de su pregunta. Esos 30% se pudiese repartir entre los tres actores que forman parte de esta cadena. Pudiésemos hablar primero de la casa farmacéutica, del distribuido, de la farmacia misma. Nosotros nos sentamos en una mesa con todos estos... Hay algo, ministra, que yo creo que debemos aclarar. ¿Por qué? Porque estas fábricas le venden el producto de distintos precios a los distintos países. Por ejemplo, algo que aquí en Panamá le venden al distribuidor a 10 dólares, en Colombia tal vez se lo vendan a 2 dólares y en Costa Rica a 1 dólar. Es decir, no tiene que ver ni siquiera con el tamaño de la población, sino con el ingreso medio del país. De ahí debemos partir. Bueno, realmente en las conversaciones que tuvimos con ellos, porque fueron varias, fueron largas. Nosotros tuvimos dos semanas intensas de conversaciones con el sector privado, que son estas cadenas que les acabo de mencionar. Se habla de muchísimos factores. Se habla del factor de tecnología, se habla del factor logístico, además de la población. Y sí hicimos un análisis comparativo, tal como usted lo señala, de los precios en un país o en otro país, y que en Panamá pudiese ser distinto. Y ellos asumieron su responsabilidad y saben que son parte de la solución. Y le puedo comentar que de una manera muy proactiva han establecido soluciones, entre ellos que puedan comprender una reducción a este 30% para el consumidor privado en Panamá. ¿Esto significa que Medixol se elimina o se mantienen los dos programas, los dos programas van a funcionar paralelamente? Sí, y esto es muy buena pregunta, ¿sabe por qué? Porque este es un problema que viene de mucho arrastro. Porque veo que las medicinas de Medixol están aquí. Y a eso me refiero. Nosotros hemos tomado acciones a un problema de muchas cabezas. Distintas acciones a un problema complejo. Entre ellos, sabemos que mientras el mercado se corrige, mientras existe una intervención, mientras podemos tener la participación de aquellas grandes compañías que produzcan medicinas seguras y eficaz, tenemos que darle a la población panameña un alivio a esa carga que lleva. El Medixol era respuesta al tema del desabastecimiento en la Caja del Seguro Social. Donde un asegurado que no tuviese la medicina que le correspondía pudiese acudir a una farmacia privada. Esto enfoca directamente a toda la población. Aquellos que no son caja, aquellos que no son asegurados, aquellos que... La clase media, sobre todo, que es la más golpeada. Esto se enfoca a toda la población panameña para que ayude a alivianar esa carga que ha estado llevando por tantos años en el precio de los medicamentos. Bueno, vamos a ver cómo... Entonces, a partir de este lunes 15, este listado de 170 medicamentos se va a encontrar con 30% menos de precio. Sí, y es importante señalar el tema de los jubilados, que a ese 30% se le aplicaría el 20% que le corresponde por ley. Ok, eso es importante. Entonces, un jubilado va a recibir, pues, vale una medicina que vale un dólar, va a recibir el 30%, es decir, que la tiene a 70 centavos y posteriormente la va a recibir con el 20% de descuento, que 14 centavos más, así que la va a recibir a 56 centavos. Es decir, o es el 50% del primer total. No, realmente sería el 30% que se le aplica a toda la población y a ese descuento se le aplicaría el 20%. Eso es importante aclararlo. Ministra Yanaina Tehuanaymen, como Ministra de Gobierno, explicándonos cómo va a funcionar este programa de rebaja de 30% de descuento a 70 productos y cómo va a ser el descuento a los jubilados. Gracias, Ministra.